Mmm, trae doble ración de café, porque quiero hablar de lo ocurrido el sábado a las 6 y 13 minutos de la tarde. Hemos visto en las últimas semanas, meses, yo diría que en el último año, una suerte de crispación política, una suerte de manejo de la política en los Estados Unidos que ha degradado el nivel del debate. Ese nivel del debate hay que detenerlo, hay que revisarlo y hay que elevarlo. El uso de la justicia como arma política, el uso de la violencia como arma política y la tapa del pomo, como dirían mis amigos cubanos, o la tapa del frasco, o la flor que le faltaba al ramo, como quiera que usted quiera decir, el uso del asesinato como arma política. Basta nada más ver cómo estaba ubicada la cara de Donald Trump en el momento en el que recibió un disparo en su oreja, creo que fue en esta, sí, no, fue en esta. Si el señor Donald Trump tiene la cara girada un poquito menos, esa bala no habría perforado su pabellón de la oreja, habría penetrado en la base de su cráneo y hoy la historia sería distinta. Eso no es otra cosa que el producto de un discurso político que alienta o que instiga a la violencia. Yo no estoy diciendo con esto que desde la Casa Blanca o desde el Partido Demócrata se esté instigando o se esté alentando a asesinar a Donald Trump. Pero en la medida que usted le sube el tono al debate y le baja el nivel, le sube el tono y le baja el nivel, en América Latina tenemos las experiencias de gente en la calle, de luchas fraticidas, de hermanos disparándoles a hermanos, de la no tolerancia, de la agresión física y eso se ha entronizado en América Latina, gracias a Dios, no con manicidios pero sí con muchos muertos. Ha llegado el momento que nosotros como medios de comunicación, y digo nosotros incluyéndonos porque realmente les corresponde a todos, aquellos que se polarizaron. Hay un café caliente de este programa que se hizo al principio de este programa, en los primeros meses, en los que hablábamos que no podía haber noticias conservadoras y noticias liberales, noticias republicanas y noticias demócratas, que la noticia es noticia y que usted puede presentar la visión demócrata y la visión republicana, la visión conservadora o la visión liberal, para que el televidente, que inteligente es, se haga su propio juicio. Pero inducir a o negar él, eso es un pecado mediático, como por ejemplo lo que ocurrió cuando ya todo el país, todo el mundo sabía que era un atentado contra el candidato republicano, presidente número 45, y una famosa cadena de tres letras, todas tienen tres letras, ustedes sabrán de la cual estoy hablando, salió que se había desvanecido y que sus guardaespaldas tuvieron que retirarlo del escenario. No, no se desvaneció. Y hay que decirlo. Con un temple se tocó, vio hacia los lados, se protegió y después se levantó y dijo fuerza y pelea, fuerza y pelea, y eso es lo que necesita hoy el pueblo americano. No estoy diciendo a Donald Trump que todos, republicanos y demócratas, le pongan fuerza y pelea, pero pelea en el debate. Hoy se inicia la convención y allí el partido republicano proclamará a Donald Trump. Semanas más tarde se iniciará la convención demócrata y allí el partido republicano decidirá si se queda con el señor Biden o lo cambian como candidato. Y cada uno de ellos presentarán una oferta al país. Y los que tengamos derecho a voto vamos a decidir cuál de las dos ofertas nos interesa más. Y el que gane será el presidente de todos los Estados Unidos de América. No se resuelve a Balazo. No se resuelve a los Robert Kennedy, a los Jack Kennedy. No se resuelve a los Ronald Reagan. Estoy refiriendo a los atentados de solo tres de los presidentes o candidatos que han sido asesinados. Que fue un lobo solitario. Habría que ver bajo qué condiciones mentales estaba ese señor, qué tanto leía, qué tanto buscaba en las redes sociales, qué tanto se entrenaba a través de los tutoriales que publican en YouTube y en otras plataformas digitales. Y esto no significa que sea culpa de las plataformas, sino de quienes lo publican. El 5 de noviembre de este año, los estadounidenses van a acudir a las urnas. Quienes tenemos derecho a voto vamos a escoger por una opción. Y esa opción va a ser la ganadora. Y esa opción ganadora tiene que ser la que unifique este país. La que entienda y debata. La que critique y acepte. La que reclame, exija y cumpla. Porque no es con balas como se resuelven las cosas. Y mucho menos en una de las democracias que se supone que es la más estable del mundo. Capítulo aparte merece lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo ocurrido el fin de semana en Carabobo y en la Universidad Central de Venezuela demuestra la voluntad de cambio del pueblo venezolano en paz. En paz. Porque aunque Rafael Lacaba haya colocado 1500 obstáculos para que María Corina Machado y Elmundo González Urrutia no llegaran a Carabobo quedó demostrado que sí. Que solo regalando cerveza y comida es que Rafael Lacaba llena avenidas y parques porque la gente necesita un poco de expansión. Y ya que este tipo está regalando unos refrescos, una cerveza y unos perros calientes vámonos para allá. Pero no tiene nada que ofrecerle al pueblo carabobeño ni al pueblo venezolano. Y es por eso que la gente le caminó a los montoncitos de tierra, a los túneles cerrados, a todos los obstáculos que le puso Lacaba que fracasó porque la avenida Cedeño se llenó de punta a punta. Propia crítica merece el rector de la Universidad Central de Venezuela que parece haber olvidado que la universidad no solamente es autónoma, sino que son la mayoría, como se decide en democracia, los que toman las decisiones. La mayoría de los estudiantes pidió que un candidato presidencial los visitara. Y el señor quiso impedir la llegada muy a lo Nicolás Maduro, la llegada de Mundo González Urrutia y de María Colina Machado y del equipo de la plataforma que lo acompañaba. ¿Qué tiene el rector de la universidad? Miedo. No se puede ser rector de la principal casa de estudio, de la casa que bese la sombra. Teniendo miedo, señor rector. No tuvo miedo Cecilia García Rocha. No tuvieron miedo otros rectores que pasaron a la historia y los otros que pasaron a la historia por indignos, esos quedarán ahí, en el basurero de la historia. No vaya usted a hacerle compañía. Estamos en días cruciales, tensos, llenos de mucha tensión. Vamos nosotros mismos a colocar esas informaciones, esos hechos que ayuden a relajar las tensiones para que la gente tome sus decisiones en paz. Y juntos podamos tomarnos este y esperar que se nos enfríe el otro. Bienvenido.